y en esta ocasión vamos a estar hablando de los nominados a los globos de oro justamente la segunda premiación más importante en el mundo del cine cosa que se acaba de dar a conocer así que les compensamos que estamos grabando esto unas horas después de que se dio el anuncio así que seguramente cuando ustedes estén mirando este programa tendrán una mejor idea de los favoritos el panorama y todo eso así que esto casi que va a contar como una primera reacción lo que acaba de pasar y capaz que por este motivo vamos a tomar un acercamiento diferente ya que vamos a ir repasando las categorías más importantes apostando por quién creemos que será el ganador en cada una de ellas por más que no hayamos visto todas las películas así de cara dura somos o en realidad en realidad Néstor vivió casi todas así que va a tener mucho más para hablar de ellas pero la idea es que no solamente estemos hablando de telas principales sino también apostando a ver por quién va a ganar y capaz que en un mes y poco podemos hacer un balance de quién tuvo razón a te propongo empezar con una categoría que no es menor pero si es que bastante rara ya que tanto las películas como los actores se dividen en lo que tiene que ver con comedia y musical y drama a no ser por el hecho de los actores y actrices de reparto así que empecemos por actriz de reparto en donde quien cree que se lleve las tatuillas a la casa sí y siempre recordar que cada vez que hablamos los globos de oro comienza la discusión no que es drama que es comedia importante acotar que esto no es algo que lo elige el cuerpo votante de la asociación de prensa extranjera de hollywood están en este momento son cerca de 100 miembros sino que esto es algo que los estudios eligen estratégicamente si van a presentar una película como drama o como comedia o musical muchas veces se le echa la culpa a la gente los globos de oro pero ellos simplemente tienen la potestad de no aceptar la categoría ok e ignorarla pero si vemos algo específicamente en este caso le invocaron digo porque por ejemplo de martian dios y capaz que no era una comedia pero acá este tanto nace una estrella como bohemian rhapsody capaz que bueno hubiera pensado que iba como musical de cabeza fue como drama y quedaron nominadas así que tuvieron buena puntería y este también este fue aceptado por la asociación claro no digo siempre se analiza esto desde dos puntos de vista no dice uno dice ok es estratégicamente una buena jugada por los estudios o esto es lo más justo y es lo más correcto no que eso es un poco una conversación diferente lo que me preguntabas de mejor actriz de reparto al día de hoy me parece que todas las fichas están en emma stone como de favor acá hay un poquito de controversia porque porque son tres actrices que en realidad si uno ve la película se da cuenta que son y tienen prácticamente la misma atención son las tres protagonistas vamos a decir pero a la hora de elegir a una que es un poquito más protagonista que la otra es emma stone e igualmente el estudio fox search light la puso emma stone y a rachel ways como personajes de reparto como terminaron las dos siendo nominadas y siendo nominadas prácticamente en todas las listas y olivia colman quedó separada como actriz principal así que por un lado por eso sobre todo emma stone al día de hoy es la favorita caso curioso que emily bland no fue elegida por a quiet place que de nuevo desde el punto de vista de la estrategia le salió bastante mal a paramount porque obviamente emily bland es protagonista y esa es una película donde fue presentado a todos los personajes como papel secundario o sea no hay protagónico en a quiet place aparentemente se jugaron con esta estrategia un poquito vamos a decidir poco ética vamos a decidir y no le salió bien la movida y también bueno pero por lo general cuando hacen esos movimientos poco éticos tienen suerte digo pensando en Kevin Smith no como es este Kevin Spacey en los sospechosos de siempre que para mí también es el principal y se llevó el oscar como mejor actor de reparto o con el paciente inglés y la actriz esta francesa que ahora no me acuerdo el nombre que también era la actriz principal estuvo nominada como de reparto y se llevó la estrategia de la casa o sea que no solamente no es poco común sino que más allá de lo ético por lo general termina teniendo buenos resultados vamos a comentar esto mismo dentro de muy poco cuando lleguemos a mejor actor bueno en mi caso digo si bien creo que primero van a tener un problema dentro de la favorita porque al tener dos actrices nominadas en esta categoría casi que van a tener que estar compitiendo entre ellas que debe ser una situación media incómoda pero yo sin haber visto las películas o si las viste pero yo me puedo guiar por otras cosas a través de las que se miden este tipo de premiaciones ya que más allá de ser el mejor hay otros elementos que se toman en cuenta a la hora de darle el premio no solamente en los globos de oro sino absolutamente todos estos premios a que para mí las favoritas regina king for if bell three cool talk que es una actriz que hace años está trabajando en hollywood y sobre todo a mucho antes de que se estrenara la película y que antes la pudiera ver cualquiera ya se estaba diciendo que estaba apuntándose como la que podría llegar a ganar y yo no la veo imposible hasta por el hecho de que políticamente se puede tomar esto como un premio a hacerlo más parejo en lo que tiene que ver con el punto de vista racial sobre todo con ella que es alguien que siempre ha caído muy pero muy bien en el ambiente la que no entiendo qué es lo que hace acá es clairfoil por el primer hombre en la luna of first man pues sinceramente su actuación si bien no es mala te parece que da para nominarla no yo creo que tienen una escena nada más tiene una escena bastante dramática y llama la atención simplemente porque todo alrededor de ella es bastante más chato vamos a decidir hay un tono más monótono más denso la actuación un poco robótica de brian gosling entonces claro dentro de ese panorama ella es lo que más llama la atención pero estás hablando de una escena nada más y antes que ella le hubiese nominado a no sé a cintia arrivo por bad times at el royal danai gurira por black panther regina hall por the hate you give tilda swinton por suspiria o thomasin haircut mckenzie que completamente esta película que se llama live no trace que realmente es una actriz joven que hace un trabajo fantástico fácilmente estos nombres podrían estar ocupando ese lugar sino hablando de eso en realidad por ejemplo con el caso del himno trace y otros a lo que veo que se ha dejado prácticamente todo el cine independiente fuera de estas prevenciones creo que casi que no hay coincidencias en lo que tiene que ver con las nominaciones de los spirit awards a que es el cine independiente que realmente me llama la atención este más allá de que no es algo extremadamente raro actor de reparto por quién le vas actor del reparto yo creo que acá el favorito de maher shalali por green book realmente no siento que le puedan hacer mucha sombra los competidores en gran parte porque me parece escandalosa la ausencia de un par de nombres en esta categoría yo sé que tal vez mucha gente le llama la atención que no esté sam elliot por a star is born en mi caso personal no lo hubiese votado realmente me parece que es un trabajo bueno pero no no es para tanto hay dos actores que realmente merecen estar en una lista de este tipo primero alex wolf porque hereditary esta película de terror ese muchacho es lo mejor en la parte actoral de esa película me parece que de lo mejor de dentro de una categoría de actor secundario que hemos tenido en todo el año me parece un crimen que no esté y me parece un crimen que no esté tampoco russell hornsby actor de la película de hate you give mi película favorita del año que ha sido hasta el momento bastante ignorada y realmente su trabajo en esta película es descomunal es abrumador y realmente no puedo entender cómo esté siendo marginado de una premiación como esta bueno acá coincidimos para mí también marcia halal y complicado decir el nombre es el favorito de nuevo esta película no la vi pero corre con bastante ventaja al haber sido la ganadora del festival de toronto y por lo que se ve o por lo que se puede entender por el trailer parece un papel que casi que es tan protagónico como el de vigo mortensen al estilo del sueño de libertad que tenés a dos actores que os son ya redémicos ya que esa película tuvo tanta traducciones en diferentes países de habla hispana pero como que ambos actores parece que estuvieran al mismo nivel y la verdad que capaz que acá también el hecho de ponerlo como la viste que es tan secundario eso es un coprotagónico bueno realmente es una de las preguntas que yo me hacía después de ver la película no y sobre todo no decía cómo la va a jugar el estudio universal pictures y es justo y es correcto poner a vigo mortensen como protagónico y más que ya la lee como secundario en parte también porque el hijo de la persona en la vida real que interpreta vigo mortensen fue un poco que terminó con escribiendo el libreto y todo es desde el punto de vista de ese personaje italiano americano porque además el personaje afroamericano que interpreta más que ya la lee este músico él nunca quiso hablar públicamente de esto y pidió que no se hablará públicamente de esta historia hasta que él falleciera entonces el punto de vista principal que estamos viviendo es el personaje de tony lee igualmente cómo se afectan ellos es un poco como de king speech como el discurso del rey pero igualmente uno tiene más o menos claro quién es protagónico y quién es secundario simplemente antes de movernos de esta categoría que debería ser muy competitiva porque hay mucha gente que anda ausente gente como michael b jordan por black panther steve buscemi por death of stalin hugh grant por paddington 2 nicolas holt por the favorite y yo creo que antes que adam driver por black clansman yo creo que toffer grace se lo merecería más que a mí toffer grace me cae tan pero tan mal y creo que es un sentimiento tan compartido en hollywood que sinceramente entiendo por qué no lo nominen y realmente me pregunto cómo es que sigue actuando como sea para mí el favorito acá es más más ser jala pero una cosa que siempre me llama la atención de él es que por más que tenga ya por ejemplo un oscar como mejor actor secundario por moonlight es una de esas personas que por más que trabaje muy bien no sé si se puede llegar a convertir en una estrella estrella al estilo de lo que por ejemplo pasa con hillary swan que se ganó dos oscars como mejor actriz principal y todavía tiene problemas para seguir consiguiendo trabajo que es una de esas cosas que uno no puede entender porque se merecería mucho más reconocimiento pero bueno ojalá que si acá gana pueda levantar cabeza y le da mejores oportunidades vamos con actrices principales y como les comentábamos al principio acá empiezan las divisiones entre lo que es drama y comedia musical o sea comedia y musical es una categoría y drama es otra así que dentro de cada una de ellas quién crees que se va a llevar el premio de la casa bueno ya empieza a ser un poco menos claro el panorama yo siento el día de hoy que gustó mucho a star is born nace una estrella me da la sensación que la categoría drama lady gaga al día de hoy es la favorita hay algunas ausencias importantes en esta categoría el caso particular de tony colette por hereditary que estuvo no solamente recibiendo nominaciones pero hasta premios de algunos grupos de críticos no está siendo parte de la conversación como tampoco ser ser ronan por mary queen of scots película que fue totalmente ignorada y otras varias actrices más yo creo que esta categoría de mejor actriz en general hablando la temporada de premios es la más complicada de todas porque estamos hablando de 15 20 grandes actuaciones que en otro año estaban de cabeza compitiendo y ahora vamos a tener que elegir entre ellas acá dividida entre drama y comedia tenemos 10 lugares igualmente hay muchos nombres sobre todo en la parte de drama que quedaron fuera de de competencia también el caso de jalitza aparicio por roma la protagonista de cold war joanna kulig kiki lane de if bill street could talk carrie mulligan por wildlife y julia roberts por ben is back así que ya estamos hablando de nombres importantes que quedaron fuera de competencia lady gaga drama en la parte de comedia yo creo que está un poquito reñida la cosa entre olivia colman por the favorite y emily bland por mary poppins returns no porque se lo merezca a emily bland que digo es lo mejor que tiene esa película que no puedo hacer una crítica todavía pero ya la vi pero parece que mary poppins gustó muchísimo le gustó muchísimo a la asociación de prensa extranjera entonces a priori una podía una podía decir olivia colman pero ahora creo que la va a tener un poquito más peleada con emily bland sino en mi caso empezando con drama yo creo que la gran diferencia la va a marcar la campaña que se haga en la previa conociendo la asociación de prensa extranjera yo creo que tanto nicole kitman como glenn close pueden tener el premio sobre todo glenn close no solamente por el trabajo excepcional que se hace que en realidad es una película que iba a ser estrenada el año pasado la corrieron a este porque el año pasado había aún más competencia dentro de esta categoría pero al tener una carrera tan espectacular digo eso creo que también pesa a la hora de darle un premio por acá pero si lady gaga hace una buena campaña yo creo que se lo lleva a por lo pronto es quien ha gastado más plata o sea el estudio en promover la de ella y ella también ha invertido un montón de tiempo en dar entrevistas morse por ahí hasta no solamente por el hecho de que hizo un buen trabajo a mí me encantó su papel pero también creo que le puede servir a su carrera en todos los aspectos entonces creo que por eso le está metiendo tantas ganas y si se lo ganara la verdad que me quedaría conforme en comedia musical coincidimos también para mí olivia colman es la favorita por la favorita acá en realidad la favorita también es un lugar donde se juega quiniela así que creo que voy a tener que ir ahí a jugar a cinco de oro de hablar de esto capaz que me trae suerte y emily blunt no solamente también o sea para mí emily blunt tiene muchas posibilidades por dos motivos primero tiene a disney atrás de ella que le puede gastar muchísima plata a esta campaña aparte de que le cae bien a todo el mundo y en este tipo de premiaciones también tiene que ver a la vez de que como si fuera poco hizo un excelente trabajo en la quiet place así que creo que sumando todos estos elementos hasta no siendo la mejor del grupo creo que se lo puede llegar se llevar este simplemente porque tiene más cosas a favor aún hasta por fuera de lo que es específicamente esta actuación cuáles son tus apuestas para mejor actor principal ahora mejor actor principal en líneas generales nos damos cuenta que no sé si esto quiere decir que hubo mejores roles para mujeres o sencillamente que hubo más cantidad de grandes películas con actrices protagónicas realmente porque el panorama es menos competitivo por lo menos hay menos cantidad de nombres en el bolillero lo que tiene que ver con el drama el favorito me parece que es de rami malek al día de hoy por bohemian rhapsody sobre todo porque si bohemian rhapsody terminó entrando como mejor película drama quiere decir que le gustó muchísimo a la asociación de prensa extranjera y era uno de los nombres que uno podía manejar que estaba entre entre los favoritos tal vez bradley cooper puede hacer un poco de sombra porque de nuevo causó muy buen impacto también a star is born sorpresa acá que no esté ishan hawk por first reform una película que gustó mucho en los círculos de críticos y acá fue completamente ignorada y la ausencia de joaquín fénix también por you were never really here otra película totalmente ausente en la parte de musical o comedia a la hora de poner algunas fichas me voy por christian bell que me parece que es un trabajo fantástico siempre el tema de una transformación de alguien en un personaje histórico si no pregúntenle a gary olman que se terminó llevando el premio en todos los premios en realidad importantes haciendo de wiston churchill creo que él haciendo como el vicepresidente dick cheney en los eeuu se lo merece causa mucho impacto su su participación así que al día de hoy me parece que es el favorito y detrás de él me da la impresión que vivo mortensen puede hacer un poquito de sombra un par de cosas con esta categoría antes de desmovernos otra cosa es que lee manuel miranda no es actor protagónico digo esto es un chiste esto es esto rosa el lo que se le llama fraude de categoría realmente es actor de reparto y obviamente la única razón por la cual disney lo presentó como protagónico es por los globos de oro nada más lee manuel miranda a quien yo admiro profundamente es un latino me cae muy bien le daría muchos premios por todo lo que ha hecho con hamilton lo que hace la parte de la filatrompía filantropía todo eso con puerto rico con las artes me encanta lo adoro animando el miranda no es un actor protagónico así que esto me parece totalmente injusto y el tema que robert redford está acá muestra que de nuevo porque no es un año tan reñido en la parte de hombres protagónicos y por una cuestión de bueno supuestamente su último papel estamos dando esto yo vi la película me parece de volman and the gang me parece una película correcta pero nada más que eso sino en lo que tiene que ver con first reform vuelvo a lo mismo este en lo que tiene que ver con los independent spirit awards es una de las películas que se llevó más nominaciones y acá tampoco es reconocido prácticamente nada de lo que está nominado por ahí y en realidad mis notas en lo que tiene con esta categoría empieza con lee manuel miranda porque sinceramente yo creo que disney dijo que podemos hacer vamos a tirarlo a ver si pega y creo que ellos son los primeros sorprendidos que acabaron con la nominación y obviamente creo que el festejo más grande que habrá habido hoy cuando se dieron a conocer los nominados habrá sido en la casa de lee manuel porque creo que él era el último que se lo esperaba y obviamente christian bale no solamente es un gran actor no vi dice como no vi la mayoría de las películas lamentablemente pero como también bien dijiste estas transformaciones físicas siempre te dan un puntito extra a la hora de tener este más suerte en las premiaciones y volviendo a esto de premiar más la carrera que lo que puede llegar a ser la actuación creo que robert redford tiene una mínima posibilidad de llevarse la estatuilla cosa que yo me guío específicamente en los globos de oro en el hecho de si van a la ceremonia o no si llega a estar sentado en una mesa yo creo que es bastante probable que por lo menos tenga una pista de que puede llegar a ser el ganador aunque no es una garantía pero en una de esas capaz que que tiene chances y en drama obviamente la cosa está entre rami malik y bradley cooper ahí me tiro por cooper más que nada porque si bien los dos hacen un trabajo espectacular bradley cooper tiene toda la película a sus hombros también está nominado como mejor director por más que ahí creo que la va a tener bastante difícil para ganar y podría haber estado nominado también en lo que tiene que ver con el guión adaptado en este caso así que creo que también por todo eso creo que lleva a la delantera pero obviamente derrame y malik hace un trabajo tan bueno o hasta capaz que mejor que él hablando de directores quién crees que gane en esta categoría bueno está la categoría donde si uno tiene que apostar plata no creo que la tiene más asegura el caso de alfonso cuarón me da la impresión que es el candidato y lo vengo diciendo desde que hice la crítica de roma creo que es el candidato en todo lo que tenga que ver con dirección y cinematografía este año así que alfonso cuarón no solamente candidato para estos premios candidato para todos los premios que haya para el óscar también como mejor director y si le sumamos a eso de nuevo todo lo bueno que ha sido la asociación de prensa extranjera con los latinos siempre que iñárritu ha estado compitiendo se lo han dado a él siempre guillermo del toro lo recibió también el año pasado con actores de televisión también hay garcía bernal en su momento se llevó un globo de oro muchos actores hispanos han tenido la vamos a decir la gracia la benevolencia la buena respuesta entonces si necesitaba algo más alfonso cuarón es eso me parece que totalmente merecido algunas ausencias que son un poquito llamativas yorgos lantimos el griego el director de the favorite llama un poco la atención y después tener la esperanza que tal vez ari astor que es el director de hereditary que es un trabajo fantástico pudiera competir ryan kugler no terminó entrando como mejor director tampoco y después el gran tema con esto es que no hay ninguna directora mujer luego que el año pasado nathalie portman un poco se burlara no cuando estuvo en el escenario de que no había porque creta carwin no estuvo nominada como directora de lady bird entonces este año hay un montón de grandes películas dirigidas por mujeres y que no entraran ninguna de estas y que entrará peter farrelly por green book llama la atención porque también green book ha despertado cierta controversia con el tema como maneja el tema racial que a mí personalmente no me parece que es demasiado válida pero bueno tampoco soy un afroamericano entonces llama mucho la atención que no se haya colado algunas de estas directoras por ejemplo ni linie ramsey por you are never really here chloe sao por the rider una película súper independiente que está pasando totalmente sin pena ni gloria y después te podría tirar 5 o 6 nombres más de directoras mujeres que van a tener que ver todo esto desde la casa bueno creo que acá tenemos la mayor discordancia porque creo que es claro que estadísticamente alfonso cuarón tendría que tener la ventaja y prácticamente tiene el oscar como mejor película extranjera por roma ya en la casa pero creo que si lo premiaran como mejor director eso también no haría demasiado lógico el hecho de que roma no esté nominada como mejor película a cosas que tendría que pesar porque prácticamente esto es una una categoría que podrían juntarla y creo que no hay demasiada gente que se estaría quejando tomando eso por lo que tengo entendido roma no califica como mejor película en los globos de oro por no ser hablada en inglés tienen que entrar sí o sí por mejor película extranjera lo cual no pasa en otros premios como el oscar que sí habilita la posibilidad de que vaya en dos categorías simultáneamente bueno ya no la tenía vez es lo bueno de tener a alguien que capaz que se termina convirtiendo en el primer uruguayo que voten los globos de oro así que tenés este mucho más aprendida que cualquiera de lo que estamos por acá pero bueno sin tomar en cuenta eso entonces de todas formas a mí me parece que peter farelli a puede llegar a ser elegido sobre todo tomando en cuenta de que creo que de green book o green book tiene el oscar ganado en su categoría y también este está teniendo una buena campaña que empezó como dije anteriormente allá con el festival internacional de toronto la otra también de nuevo volviendo al premio más a la carrera que al buen trabajo que hizo específicamente en esta oportunidad podría llegar a ir a spike lee entre otras cosas porque con él si bien hace un montón de películas nunca sabes cuándo va a ser la próxima película buena que va a llevar a cabo así que hay que aprovechar como cada oportunidad que se tiene para poder reconocerlo así que acá tiene mínimas posibilidades más allá de que creo que cualquier nominación que tenga que ver con el infiltrado de clan califica como un long shot a no ser por adam driver aunque eso también lo veo al menos más probable pero para nada seguro mejor película este tanto en comedia como comedia musical como en drama cuáles son tus favoritas otros voy a tomar aire y empiezo a desarrollar todo ok empezamos por categoría mejor comedia musical si te parece esta es la categoría más fuerte de todas porque por acá están entrando tres pisos pesadísimos entonces quedó un poco desbalanceado esto yo creo que drama lo tiene está está bastante más claro vamos a decir es casi imposible el día de hoy elegir entre the favorite green book y vice para que se termine llevando la presea son las tres películas que terminaron recibiendo mayor cantidad de nominaciones vice 6 y después de favor y green book 5 y si no me equivoco a star is born fue la otra que se llevó 5 también pero que está entrando por drama y no por comedia ni musical así que cualquiera de esas tres se puede estar llevando la presea a la casa no habría que sorprenderse algo para comentar de esto es que mary poppins returns me parece una exageración que esté nominada realmente de nuevo no puedo hacer una crítica pero me parece una película que está bien que es correcta y que dentro de las películas live action de walt disney pictures que tuvimos este año es la mejor pero es también la manera de decir lo que es la menos la menos floja del montón conociendo esta asociación y todos los problemas que ha tenido en el pasado capaz que el hecho de que alguna presión de disney pudo haber creado el la buena voluntad que se tuvo con esta película hasta para ver nominado a lee manuel miranda no yo no creo que haya presión pero lo que pasa es que es claro que hay películas donde eso de la campaña causa o caso un fuerte impacto porque simplemente se te está metiendo por los ojos y a la hora de votar es la película que tenés más presente que el resto por ejemplo para ponerte en el ejemplo en el extremo opuesto tenemos a paddington 2 es una película huérfana es totalmente huérfana no hay campaña warner brothers se la compró a the western company y perfectamente era calificada para para ser considerada este año aunque se haya estrenado primero en gran bretaña el año pasado y no hay nada de paddington 2 o sea nadie te invitó a un screen de paddington 2 no hay ninguna fiesta de paddington 2 no hay ningún email que te manden acuérdate de paddington 2 hubo gente que de netflix que nos mandó y me diciendo de acuérdense que roma también califica como mejor película digo no tenés eso pero para roma califica como mejor película o no 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 para para mi cuerpo votante de mi asociación entonces entonces eso no lo tenés con algunas películas y si lo tenés con otras al margen de que aparentemente hay gente que también le gustó bastante mary poppins porque fue elegida algo que me parece todavía menos entendible por él es hay el afi la el centro el american film institute fue elegida como una de las 10 mejores películas del año ok entonces es es algo que a mí realmente no me cuadra eso esto es más entendible porque por lo menos ok es un musical y no tuvimos grandes musicales y las películas que tienen mucha carga de música está hablando de star is born está hablando de bohemian rhapsody prefirieron y por el lado de mejor drama entonces es más entendible esto que realmente se ha considerado una de las mejores películas del año pero comparadas con otras como tal y como eight grade como de nuevo paddington 2 death of stalin evidentemente esta categoría pudo haber tenido un poco más de competencia al día de hoy de nuevo es bastante difícil decidirse entre esas tres me salto a la de drama y realmente creo que a star is born tiene el camino libre y a star is born me parece que tiene totalmente el camino libre de nuevo bohemian rhapsody sí 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 iba como mejor comedia musical nadie le hubiera dicho nada me parece que es un poco exagerado decir bohemian rhapsody es uno de los mejores dramas del año me encantó la película no diría tampoco lo mismo de black panther me gustó mucho la película para mí no es uno de los mejores dramas del año y estamos hablando un montón de películas que son excelentes y que quedaron totalmente afuera caso de hey you give caso mary queen of scott's caso you were never really here mencionada first reform hasta las películas de terror no hereditary a quiet place no se pensaba que podían tener algo que ver en una categoría así pero quedaron totalmente al más si yo en lo que tiene que ver con mejor comedia musical la veo bastante fácil para green book porque digo volviendo lo mismo ya es la ganadora de el festival de toronto por lo general en los últimos años la que se lleva ese premio también es reconocida a veces hasta en los oscars y por lo general también las comedias no son tan bienvenidas por la crítica así que ya teniendo ese precedente yo creo que acá tiene la ventaja siendo curioso para mí que vaya a ser superada por otra a no ser por vice que es otra película que tampoco vi pero puede que sea la mejor y no le haya ganado en la previa porque es algo que no se presentó en festivales así que no tenemos ese marco de referencia como para poder comparar una contra otra o vice contra cualquiera porque no 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 ha tenido que enfrentarse a ninguna en este aspecto mejor drama para mí es complicado y veal street cool talk creo que tiene chances hasta volviendo a todo lo del tema racial que por lo general hace una pequeña diferencia y si gano moonlight en los ocars yo creo que por lo menos el director le van a tener mucha simpatía y después en lo que tiene que ver con la competencia entre nace una estrella y bohemian rhapsody creo que está la vi las dos y creo que no solamente son espectaculares sino que me sería difícil a la hora de tener que elegir entre ellas para darle un premio si me ponen una pistola en la cabeza creo que se elevaría bohemian rhapsody porque a mí sí me encantó realmente la considero tal vez la mejor película del año y hasta me resultó súper injusto el hecho de que cuando salieron las primeras críticas ni siquiera quedó fresca en roland tomatoes sino que tuvo que pasar como dos o tres semanas para que pasar al 60% cuando yo la fui a ver el primer día que se estrenó acá en uruguay que fue el primer día que llegó a todos los fines del mundo y no solamente salí llorando sino que pensaba que le iba a dar un 10 de 10 cuando cuando salí de la sala después la bajé un 9 digo pensándola un poco mejor pero realmente es algo que me encantó y si bien no la va a tener fácil me parece que el hecho de que gane definitivamente no es imposible Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal así poder recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita ya que el sistema de youtube cambió y no alcanza sólo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos vídeos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película